Mi gente, por fin se escribió un bill, que es la propuesta oficial que existe en estos momentos, y mírenlo aquí, el bill original. Este es el bill que se escribió. Tiene un nombre un poco largo, pero también tiene una abreviación que se llama Health and Economy Recovery Emergency Solution. El nombre corto sería Heroes Act. Entonces, todo lo que tenemos aquí, quería ver el bill original para decírselo a ustedes. Aquí en el Ray Studios nos gusta ver la información de la fuente, de cuándo sale y todo. Tengo copias y vi mucha información. Vamos a explicar todo lo que dice, qué significa. Y para mí yo veo muchas cosas buenas que a muchos de ustedes les va a gustar. Así que dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal para que no te pierdas de nada. Miren, yo pegué una fuerte. Miren lo que yo dije sobre el bill. Yo dije como he estado viendo todo lo que dicen los federales y se lo he dicho a ustedes que siempre estoy mirando porque los federales tienen el dinero. Pero no es la Casa Blanca, no es el Congreso, no es ni siquiera los que escriben estos videos. Son los federales que dan las señales. ¿Hay dinero o no hay dinero? Pero para ellos, ellos hacen el dinero. Entonces, yo dije que el bill sería grande de tres trillones a cuatro trillones por las señales que estoy viendo. Y miren lo que yo dije. Yo creo que los demócratas harán un bill súper grande que se pueden gastar de tres a cuatro trillones. De tres a cuatro trillones. Yo creo que los demócratas van a hacer porque los federales dijeron háganlo grande. Esto lo dije anteriormente a este video porque calculé que grande para mí significaba más de tres trillones. Ojo, este bill es más de tres trillones. Eso es mucho dinero y es el paquete de estímulo más grande que se hará si pasa. Ok, todavía faltan las respuestas de los republicanos, pero vamos a ver qué dice. Son mil ochocientas páginas. Es muy grande, pero yo tengo aquí todo lo más importante, lo que las personas quieren saber que les interesa. Miren, son las mismas reglas, pero con unos extras que le convienen a ustedes. Vamos a empezar directamente. Los que hagan menos de noventa y nueve mil dólares al año califican. Si tú recibiste un cheque anterior, calificas. Si tú te metiste a la página del IRS y dice que tú calificas, aunque todavía no te ha llegado un cheque, tú calificas. Los que hacen entre setenta y cinco mil a noventa y nueve mil dólares al año se les reduce un cinco por ciento por cada mil dólares que haga. Por ejemplo, si usted hace setenta y siete mil dólares al año, ya usted sabe que tiene un diez por ciento que se les reduce. Y esos diez por ciento de mil dólares a setenta y siete serían serían cien dólares que se te reduce. Este bill les daría a las personas mil doscientos dólares, igual que la vez pasada. Si recibiste mil doscientos dólares, tú volverás a recibir mil doscientos dólares. Muchos esperaban dos mil dólares, pero miren qué caro está este bill y también hay que gastar dinero en otras cosas. La situación de los depende es diferente. Antes por un depende los padres recibían quinientos dólares. Ahora recibirán mil doscientos dólares por depende hasta tres depende, lo que significa que una familia de cinco podría recibir seis mil dólares. Si usted tiene su depende, si usted tiene sus hijos, usted puede tener un buen dinero. Y eso está muy bien. Felicidades, porque las personas que tienen hijos cogen mucha lucha criando a los niños y se merecen un estímulo porque los niños cuestan dinero. La situación de los dependes mayores de edad que están en la universidad no recibieron dinero. Muchos de ellos, muchas de ellos, hay personas que me dicen si él es depende y recibió. Pero esos reportes me lo han dicho personas, pero ese reporte yo no lo he visto oficialmente. La mayoría de personas entre 18 a 24 años que eran depende de sus padres porque sus padres pagaban algo de la universidad, no calificaban porque eran dependes y no le dieron nada. Ahora sí le van a dar a esas personas y también le darán un retroactivo del pasado. Que si tú porque eras depende y estabas y estabas en la universidad no te dieron nada, te darán dos mil cuatrocientos, te darán mil doscientos por el anterior y mil doscientos de ahora. Muy bien, tendrán un retroactivo. Los casados con indocumentados califican y son elegibles. Sí, y también se le piensa dar con este bill un retroactivo que si no te dieron los mil doscientos anteriormente porque estabas casada, casado con una persona indocumentada, con un IT number, no te dieron nada. Ahora se te dará, se te dará el anterior y se te dará este de ahora. No se le dará nada a la persona indocumentada, pero sí se le dará al ciudadano o al residente. Eso yo lo veo muy bien. Yo lo consideré muy injusto cuando supe esta noticia de que no le darían nada a ciudadanos residentes con todo el derecho del mundo, simplemente por la persona que ellos eligieron para casarse. Eso es algo privado que nadie se tiene que meter con quién es tu pareja, ni de dónde es. Si es un alien tu pareja, bien por ti. You know what I'm saying? So, bueno, es un alien. Wow, la pegué ahí. Es un alien. Le dicen alien a los residentes también. Y a los indocumentados le dicen undocumented aliens. Las personas que deben child support, que no le dieron nada, porque si te mandaron un cheque, un depósito, pero qué pasa? El Estado, antes que te llegara a ti, lo tomó. El Estado se cogió el dinero de las personas que deben child support. Eso es un debate aparte de que si está bien o si está mal. Pero ahora en este caso sí le darán el dinero a quien debe child support. El Estado no lo va a tocar este dinero. No te darán un retroactivo. Lo que el Estado tomó ya no te lo darán, pero el de ahora sí se lo darán a las personas que deben child support. Déjenme decir algo sobre eso. Es una situación muy difícil con eso, porque esas personas también para pagar el child support tienen que trabajar para pagar su child support. Y si no trabajan y el dinero que le dan se lo toman, entonces no tienen nada, ni tienen para dar, ni tienen para ellos. Eso es un debate aparte que cada persona tiene su opinión individual. También las personas que deben y que they garnish their wages cuando se toman tu dinero porque tú le debes a una institución. Este bill prohíbe que los bancos colaboren y que no deje que los bancos de otros bancos de dinero que tú debas toquen ese dinero, que ese dinero es para ti. Muy bien. Y este dinero no es mensual, es un solo pago. Pero ahí vamos. Son tres trillones para un solo pago. Yo he sacado. Tú sabes mucho. Vamos a seguir. Eso es solamente para el dinero que te van a dar a ti, pero falta mucho más. Pero quería decir eso adelante porque ustedes quieren su dinero rápido. Rápido. Quieren esa información rápido. Miren aquí. Se darán 600 dólares de unemployment federal más hasta el 2021. ¿Por qué se le dice el unemployment federal? Porque el unemployment no lo da el gobierno federal. El unemployment lo dan los estados. Cuando tú estás en tu compañía, tu compañía paga un unemployment insurance al estado y cuando a ti te votan o tú dejas de trabajar a ir o laid off con ese seguro del unemployment que paga el empleador, se te paga a ti. No lo mandan de la Casa Blanca ese dinero. ¿Me entiendes? Entonces, pero estos 600 dólares que muchos están recibiendo es el federal, que es nuevo ahora, los cuales muchas personas self-employed califican, pero ese es otro debate porque no le toman la llamada. Aquí yo no soy el Ray Estudios para cubrir el unemployment. Y decir, si están trabajando. Bueno, si están trabajando, están trabajando lentos, rápido. Por eso en eso el unemployment, que hay gente que necesita dinero rápido. Ya. Si fuera por mí, tu dinero estuviera en los bolsillos. Entonces, el bill incluye un trillón de dólares para los gobiernos, los gobiernos locales. ¿Cuál es el gobierno local? Bueno, el que está en los estados, el gobierno local de los estados que le paga a los bomberos, a los maestros, a los policías, a quien recoge la basura, muy importante. Y todo eso que se necesita un estado para funcionar bien. A Donald Trump no le va a gustar esta parte. Señores, este video es muy interesante porque yo voy a desglosar todo muy bien. Tengo que... Vean, acá yo me voy a la cámara. Holy shit. Bueno, yo creo que estoy bien ahí. Anyway, a Donald Trump no le va a gustar esto. Y déjenme explicar por qué. Yo he estado analizando todo, todos estos temas. Ya yo tengo a la mente que cuando proponen algo, yo sé a quién le va a gustar y a quién no le va a gustar. Y qué posibilidades tiene de pasar este video, el cual diré al final. A Donald Trump no le va a gustar ese trillón de dólares para los gobiernos, para los gobiernos locales. ¿Sabes por qué? Porque ya Donald Trump ha dicho, yo he visto todos los videos de todo el mundo, en el Congreso, en el Senado, hasta en el Palacio Nacional de la República Dominicana. Anyway, pero ahora estamos aquí en el Congreso de los Estados Unidos, donde él dice, no le queremos dar dinero a esos estados que se mal administran y quieren un bail out, un bail out es cuando tú te metes en problemas y te rescatan. Un bail out es como un rescate, que te dan dinero y tú te salvaste y no pagas las consecuencias. Uno de los estados que Donald Trump menciona para ese bail out, que no le den un bail out, que no lo rescaten, es Illinois. En Illinois está la ciudad de Chicago. Donald Trump no quiere que rescaten o que le den dinero gratis a Illinois, porque dice, bueno, ¿y qué pasa? El dinero de todos los estados va a ir para allá, cuando la mala administración no es culpa de nosotros, es culpa de ellos, de su gobernador, de su alcalde y todo eso. Eso lo ha dicho Donald Trump. Donald Trump no estará de acuerdo con un trillón para el gobierno local, cuando Trump culpa al mismo gobierno de ese estado de su mala administración. Pero no solamente Illinois está mal, todo está mal ahora mismo, aunque otros mejores que algunos. También el bill tiene 200 billones Heroes Fund para pagarle a los trabajadores de salud. Muy bien, a los doctores, enfermeras, enfermeros, todo el que tiene que ver con salud médicos, pagarle bien y pagarle extra. Eso se debe de hacer 75 billones para exámenes y rastreo para salir de esta situación de salud. 100 billones para cubrir la renta. Miren el tema de la renta. Muy bien, 100 billones para la renta. Ese tema yo lo voy a cubrir en otro video aparte, porque no hay suficiente información ahora para decir cómo lo van a hacer, a qué estado, a quién, cuánto gana, cuánto no, dónde tú vives. Todo eso se tiene que saber aquí en Ray Studios y como no tengo esa información de la renta, lo dejaré para otro video para solamente hablar sobre el bill aquí. 75 millones para asistencia de hipotecas, para los mortgages, para que las personas no pierdan su casa. Muy bien, porque las personas perdiendo casa, aunque tú no tengas casa, eso afecta a todo el mundo. Eso pasó en el 2008 con la situación de las casas. Personas perdiendo casa, se desplomó la economía en el 2008. 10 billones para Fustems, para los cupones. Felicidades para todo el que quiera cupones o que recibe cupones. Casi no hay dinero para eso. Donald Trump no quiere eso. Los republicanos no quieren eso, pero los demócratas quieren cupones. 10 billones para eso. 25 billones para el Post Office. Es un bail out. Un bail out es un rescate para el Post Office. No tiene dinero el Post Office. Nosotros pagamos eso con nuestro dinero de taxes. Muy bien que le den un bail out al Post Office, porque imagínate, ¿qué podemos hacer? El Post Office de nosotros, aunque lo único que nos llega a nosotros es billes y billes y billes, pero como quieran a veces, nos llegan lo de Amazon, lo de eBay. Y el Post Office es muy importante. 3.6 billones para oficinas estatales de elecciones. Ahí, tiraron una pata voladora de elecciones estatales. I don't know about that. 5.5 billones para expander la velocidad del Internet para librerías y casas. What do you mean? Bueno, Internet rápido para las librerías. Bien, Internet rápido para las casas. 5.5 billones para el Internet de las casas. Bueno, si te van a poner a ti el Internet más rápido, bueno, bienvenidos sean. Y habrá más dinero para programas de seguro de salud. El bill también ayudará a los ricos. Lo dice de otra manera, pero yo se lo voy a traducir a ustedes. Dice the wealthy people of the state. Los ricos del estado, como en algunos estados, no todos, los que ganan más dinero en New York, los ayudarán, los que no reciben los 1,200, los ayudarán a que puedan deducir más de 10 mil dólares de sus impuestos. Los ricos hacen deducciones y parece que en New York hay un cap de 10 mil dólares. Entonces ellos van a poder, ellos van a poder deducir más para pagar menos en taxes para los ricos. Miren todo lo que yo acabo de decir aquí. Si necesitas escucharlo de nuevo, devuelve el video y mándaselo a alguien para que entienda todo esto y vea lo que se está planeando. Ojo, me parece muy bien que le den, que den este dinero a las personas, que le den a las familias que tienen hijos y que le den un retroactivo a los que no recibieron, a los que están casados con el documentado. Me parece muy bien. Estoy optimista con eso. Ojo, vamos a hablar. ¿Qué dicen los republicanos? ¿Qué dice Mitch McConnell? Mitch McConnell fuerte aquí. Hay que saber. No se puede dar una información sin saber qué dicen los republicanos y los demócratas y todo el mundo. ¿Qué dicen ellos? El Bill es un sueño de Pelosi, escrito en privado. También dice McCarthy, que es un líder republicano. Nadie está invitado a la mesa, ni siquiera miembros demócratas, dijo McCarthy. Los republicanos están ansiosos por la deuda después que pasaron el Bill pasado. Mitch McConnell dice, tenemos una deuda del tamaño de nuestra economía. Yo he dicho, y el presidente ha dicho, tenemos que mirar lo que hemos hecho. Yo soy un viejo por dentro. Cualquiera escucha eso y dice, miren eso balbarazo hablando de la deuda, que es dinero que queremos. Y yo sé, que aprueben ese Bill, yo no tengo problema con eso. Muy bien. Pero cuando él dice de la deuda, yo no lo critico, porque es cierto. Den el dinero, olvídense del mundo, pero es cierto un ejemplo. Aunque él lo hable, aunque yo quiero que den el dinero, y que tiren eso para atrás, pero es cierto lo que él dice. Vamos a ver lo que hemos hecho. Hay una deuda grandísima del tamaño de la economía. Cuando eso se desplome, que yo espero que no pase, vamos a ver lo que va a pasar ahí. Entonces, dice, dicen los republicanos, con Mitch McConnell, que quieren ver el primer impacto que tendrá la economía con lo del primer estímulo que dieron los del cheque y que le dieron a más cosas a los hospitales en eso. Pelosi dice que la renta no espera, que los biles no esperan y que la gente necesita dinero. Pelosi está bien. Y yo no lo digo, que Pelosi, un aplauso para ella, porque muchas cosas de lo que hacen los republicanos y los demócratas es para cámara también. Para que digan, no, mira a Pelosi, Pelosi lo mató con eso. ¿Sabes lo que quiero decir? Aunque sí, yo le apoyo a eso. Yo apoyo a el Bill y a Pelosi ahí. Pero siempre digo lo que está bien y lo que está mal. Pero escéptico al final, diciendo, sí, pero está buscando sonido y cámara también. Pero el Bill está muy bueno, yo estoy muy feliz y esa respuesta de Pelosi estuvo muy buena. ¿Qué pasa ahora? El unemployment va para los 25%. Eso es muy malo. Mira, esta situación nos tiene de rodillas y por eso yo digo que ok, que los republicanos hablan de la deuda, pero mis hermanos, mis brothers, pasen eso. Y yo les diré qué yo opino sobre eso por esta razón. Yo hago el video más extenso porque ya les dije toda la información que necesitan saber. Pero aquí, para ver mi análisis, los que se quedan, para ver mi análisis de qué yo pienso aquí. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el presidente quiere ver un tax cut, que yo he hablado de eso mucho y lo hablé ayer y no está en el Bill. ¿Qué significa eso? No pusieron el tax cut en el Bill, no pusieron liability protection, no lo he visto que dice liability protection, que es para proteger a los negocios de no ser demandados por cuestión de salud si alguien se enferma. Y Donald Trump, lo único que ha hablado es del payroll tax cut. So, Pelosi también, escúchanos. Pelosi, aunque tú no quieras un payroll tax cut, ¿tú crees que le vas a pasar encima al Senado republicano y a Donald Trump republicano? No le vas a poder pasar por encima a Pelosi ni a los demócratas. Ustedes no le van a ganar, ustedes no son más. Entonces, hable un hallante a Donald Trump con el payroll tax cut. Ponle algo en el Bill, dale algo de liability protection porque eso es importante también. El payroll tax, nosotros no queremos pagar tantos taxes, nosotros no queremos que la economía se vaya abajo. Todo el que hace dinero de cualquier forma, por ejemplo, personas que hacen videos de anuncios y de cosas y que están ganando un dinero, si no hay compañías para gastar en anuncios, usted no va a hacer dinero tampoco, aquí estamos todos conectados. Por eso el que me dice, el que me frontea de dinero a mí, dice que no, porque yo rey y ahora tengo todo el dinero del mundo y no me preocupo por nada. Cuando se caiga esto, usted no está protegido, señor. Entonces, pero si dale algo a Donald Trump a eso, por ejemplo, el tax cut, si yo pago un 30% de taxes o un 40% de taxes, vamos a dejarlo en un 30, dame algo, dame una que sea un 5% menos y ponle eso ahí, dame un hallante porque no lo vas a pasar. Entonces, lo que yo creo, opino, es que ese Bill llegará al Senado, al Congreso, el viernes, que es cuando tienen que votar, el viernes tienen que votar en este Bill y para que pase, van a tener que negociarlo y ponerle cosas que los republicanos quieren, como el liability protection y el payroll tax cut. Van a negociarlo para ajustarlo porque eso no va a pasar tal y como está ahí. Eso es como que a mí me traigan retúdios, mira ese papel, fírmalo, te conviene. No, pero yo quiero que tú pongas ahí lo que a mí me falta y ponlo. Ah, bueno, pues vamos a ponerlo, pero quítale eso y ese trillón paletado y ese trillón. No, no, no. Bájale un poco también. Bueno, vamos a ver si se va a negociar, pero yo creo que el dinero, el dinero tuyo, estoy muy optimista, el dinero a la gente se lo van a dar porque nosotros somos el 70% de la economía con el gasto del consumidor. Nosotros estaremos bien, pero si van a negociar algunas cosas que tienen que ver con empresas y compañías. Así que yo soy el Ray Estudios y si te gustó el contenido de esta página, mi análisis, el video y todo, dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Un saludo para los de la NASA, un saludo para los del Castillo y un saludo y un saludo para los aliens. Un saludo para todos los que se escribieron en Instagram, que me siguieron en Instagram. Sígueme en Instagram si no me sigues, el Ray Estudios. Yo publico noticias todos los días. Un saludo para toda mi gente. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? ¿Qué opinas sobre los 1200 que le darán a las personas? A los depende. ¿Está bien el bill? ¿Está mal? ¿Qué tú crees que van a responder los demócratas? Perdón, los republicanos. Y un tip extra sobre la bolsa de valores invertir. Si el bill no pasa ahora el viernes, el stock market va a bajar y las compañías se van a poner más baratas. Si tú tienes stock, no te asustes que eso puede bajar, no importa, después sube. Pero si tú tienes dinerito para comprar, compra algunas acciones en una compañía que si eso no pasa, van a bajar porque habrá más incertidumbre y no se sabrá qué pasará en el futuro y el Bitcoin va a subir. Y si pasa, entonces el stock market subirá porque le inyectarán inmediatamente mucho más dinero a la economía y el stock market subirá. Esa es mi proyección. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.